¿Eres primerizo con el minoxidil? ¿Acaso te aterra utilizarlo mal? Comprensible sentimiento. Te diré los pasos a seguir para que nada malo ocurra. Así los que utilizo yo, ¡comencemos! Antes que nada, debes garantizar un presupuesto para comprar la dosis mensual, porque para la OPC androgénica el tratamiento es de por vida. Según el Instituto Médico Dermatológico, llegar a interrumpirlo supone la pérdida total del cabello adquirido. Y si sucede, por problemas económicos, o sea, por la universidad, hace tres años tuve que suspender el tratamiento y a los dos meses de haberlo dejado, se me comenzó a caer a montones, o sea, en un par de semanas ya tenía clarones pronunciados. Lo primero es verificar si el minoxidil que compraste es original, y lo vas a hacer con cada frasquito que compres. Es muy fácil, te voy a enseñar. Sobre una superficie de preferencia blanca, pondrás una gota de minoxidil, y luego encima de este, una gota de límpido, con el que se limpian baños y sueldo y todo eso. Debe volverse color naranja ladrillo. Eso significa que es de calidad. Esta prueba casera surge en la misma comunidad debido al montonón de estafadores que hay. Hasta el momento, esta prueba no la han podido burlar. La dosis diaria que puedes utilizar son 2 mililitros, o sea, tienes que comprar un gotero medido y no excedas de esta cantidad. Estudios previos demostraron que aumentar la dosificación no aumenta ni acelera los resultados, sino que provoca mayores efectos secundarios. A la hora de aplicártelo, si tu cabello es largo o conservas volumen, debes levantártelo con un peine de cerdas gruesas, suavemente. Luego llevas el gotero lo más cerca que puedas del cuero cabelludo, mientras con la otra mano esparces el líquido con la yema de los dedos. Debe dejarse actuar entre 4 a 6 horas para obtener unos resultados óptimos y puede aplicarse 2 mililitros para dejarlo toda la noche o dividirlo en dos porciones, un mililitro para la noche y un mililitro en la mañana. Estas recomendaciones son aportadas por el Dr. Sergio Bañó, dermatólogo y tricólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Les dejo el link en caja de descripción. El minoxidil solo ralentiza el proceso de alopecia, no lo frena. Por eso es necesario agregar otros tratamientos para obtener un cabello más resistente y ralentizar el proceso de calvicie un poquito más, como la biotina. También debes utilizar un champú profesional, eliminar el estrés hasta 0% y menos de 0% mejor y hacer deporte que eso te ayudará muchísimo. Los efectos secundarios pueden aparecer muy seguido, intermitente o no padecerlos. Esto pues varía de persona a persona. En este listado verás los comunes arriba y los que requieren especial cuidado abajo. De hecho, si surgen estos últimos muy seguido, lo mejor es cambiar la presentación líquida por la de espuma o dejar el tratamiento definitivamente. Tranquilos, la aparición de estos problemas pues tan malucos no son muy comunes, pero pues tengo que informártelo por si acaso. No olvides suscribirte, dejar tu like, ir a mis redes sociales, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.